Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video y marketing web en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Dell regresa al mercado público de valores tras años como empresa privada. El fabricante de hardware Dell ha regresado al mercado público de valores este viernes, dando fin a una larga temporada que dio inicio en 2013, cuando Michael Dell, CEO y fundador de la compañía, asumió las riendas de la compañía en forma privada mediante un acuerdo de adquisición de 25 millones de dólares americanos con Silver Lake. Durante los últimos cinco años, Dell desarrolló un servicio innovador de informática en la nube y la división de ordenadores de la compañía ha tenido un importante desempeño. El día de hoy, la empresa mostró un valor por acción de 46 dólares americanos bajo el símbolo Nice Dell y comenzó a realizar transacciones. A principios de año, la compañía reveló que se convertiría nuevamente en una empresa pública mediante un acuerdo que incluía la compra de acciones de seguimiento para Ubenver, la división de software de Dell que cuenta con un 80% de la compañía. Según Business Insider, estas acciones fueron creadas como parte del complejo acuerdo de Dell para la compra de EMC hace algunos años. El inversionista Carly Khan no estuvo de acuerdo con la propuesta de Dell de 21.700 millones de dólares americanos, y posteriormente abandonó su postura cuando Dell endureció el acuerdo para los accionistas de la Ubenver. Dell pudo evitar el proceso de IPO y las interrogantes sobre la deuda de la compañía gracias a la compra de un stock cotizado existente. Por su parte, Silver Lake se mantiene como el propietario del 24% de Dell, según un informe de The Wall Street Journal. Ahora, tras completar los objetivos que lo llevaron a tomar las riendas de Dell como compañía privada, Michael Dell se ha planteado la búsqueda de nuevos inversionistas y más fondos para el desarrollo de la compañía, cuya reputación sigue siendo una de las mejores debido a la gran calidad de sus productos. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video, recuerda que también brindamos capacitación profesional 1 a 1 ya sea remota o presencial.